Un hombre identificado como Yesid Antelis fue herido de un disparo con arma traumática la noche este domingo en Bosconia, Cesar. Este hecho ocurrió la noche de este domingo cuando fue abordado por un sujeto que le disparó y huyó rápidamente del sitio. Yesid de inmediato se trasladó a un centro médico donde recibió atención por parte de los calenos. Al parecer la víctima había recibido amenazas a través de redes sociales. Este suceso es investigado por las autoridades competentes. ¡Volvió Movistar a Supergiros! ¡Desde ya puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del Cesar!